listo ya estamos entonces de llegada hacia aproximación se ve bien no lo pongo pantalla completa mejor así está bien en la última parte del vuelo y efe eres no es el arribo y el proceso de aproximación al aeropuerto de destino con la aproximación final hasta la pista es una de las fases más críticas porque porque si se ponen a ver el tema de estadísticas de accidentes de aéreos se han dado cuenta de que en la última parte del tramo de la aproximación es donde el porcentaje de accidentes es el más elevado puede ser por el problema de fatiga de los pilotos bien se cuenta de que ya venís cansado del proceso del aeropuerto de la salida el despacho la la ida no el despegue es igual es crítico toda la navegación completa y el proceso de descenso ya uno ya está completamente por así decirlo cansado no es peor si la ruta es larga y más que todo si es de día el sol fuerte también te puede debilitar entonces como dice acá convirtiéndose en una de las etapas más críticas en la que el piloto y efe eres tiene que tener muy claro de qué manera va a ser ejecutada para no cometer errores qué significa eso que ustedes ya tienen que tener preparadas y tienen que tener las listas sus cartas de aproximación ya que tienen propuestas para realizar en la llegada entonces nosotros hemos visto en la lectura de cartas jeffsen de que cada aeropuerto ya tiene sus cartas preestablecidas para la aproximación qué significa eso que una vez que yo ya sé qué pista está en uso y ya sé por dónde estoy llegando ya puedo utilizarla esa carta de aproximación vigente para el acercamiento al lugar y como ya todo el procedimiento que está escrito y publicado qué es lo que va a pasar que no no vamos a tener ningún problema en saber qué hacer nos facilita y también dijimos de que eso al igual que en el procedimiento de salidas estandarizadas evita el congestionamiento en frecuencia de la radio eso es lo que más se busca evitar como dice acá de qué manera será ejecutada para no cometer errores ya los holdings igual ya están publicados entonces ya dependiendo de dónde yo estoy llegando ya veo la carta que voy a utilizar ya sé más o menos qué es lo que voy a hacer ya por ejemplo ya víctor ya que está haciendo simulador ya vio que se pone en uso más rápido que cuando estamos haciendo el dibujo y todo eso en la pizarra porque ya una vez vos ves el dibujo y sabes de dónde estás viniendo ya puedes identificar más rápidamente qué es lo que vas a hacer para tu proceso de acercamiento entonces tenemos cartas stars se le dice no o standard terminal arrivals las stars versión americana como lo ven acá no está hay una es como la carta de arraival que nosotros vimos que había en el viru viru no la que tenía el radio de 80 millas que teníamos todas las aerovías que llegaban al borde viru viru y que ahí nos decía cómo tenían que hacer nuestros descensos escalados en caso de que tengamos restricción por el problema de los del terreno no o si sólo era una altitud límite en caso de que no exista tanta restricción por separación al lugar entonces las standard terminal arrivals que son las cartas de llegada estandarizadas son utilizadas de manera igual similar a las depes no las departure procedures que serían procedimientos de salida pregunta de examen para qué se utiliza para aliviar la frecuencia y dar a una autorización de llegada a una aeronave dentro de un área terminal no cuando pueden ser utilizadas cuando el atc crea que sea necesario ahora esto es pregunta del test prep piloto puede aceptar o puede rechazar un star en caso que la acepte el estar que tiene que tener el piloto tiene que poseer por lo menos dice aquí una descripción textual del procedimiento si yo no la tengo la carta gráfica así como la tienen acá por lo menos una descripción textual de qué es lo que yo tendría que hacer para todo ese proceso de aproximación ya si el piloto no desea seguir un estar en aproximación esta aclaración debe ser publicada y escrita en un en un remarque en la sección del plan de vuelo que diga no estar no estar no al igual que los los sites se acuerdan que decía en la materia de salidas decía si un piloto no desea que se le autorice una carta en específico desde salida tiene que especificarlo en su plan de vuelo con esa aclaración ya esta esta es la misma de acá ya por ejemplo este es un ejemplo este ve colon si calling six departure este es de salida decía las cartas de llegadas estandarizadas son similares que las sites porque porque alivian la frecuencia y mejoran la eficacia en la aproximación cuáles son las comunes el proceso de comunicaciones durante la llegada la llegada al aeropuerto el piloto debe monitorear el atis se acuerdan que era el atis no el atis servicio de información de transmisión automatizada si estuviera disponible por ejemplo acá en bolivia no tenemos atis entonces qué es lo que pasa tenemos que llamar o notificar al al aeropuerto que estamos en proceso de acercamiento para que él nos diga lo que dice aquí información sobre cuál es la pista en uso cuáles son las condiciones meteorológicas y demás datos en caso que existieran el atis broadcast o sea la emisora del atis será actualizada cada vez que se actualicen las condiciones del lugar es decir ya sean condiciones meteorológicas o cambios de pista o cambios de procedimiento o cambios en lo que vendría a ser obstáculos en el aeropuerto no si hay alguna si apareció alguna restricción por peligro aviar o incendio no lo que viene a ser ese tipo de notams les va a avisar el mismo atis ya eso es lo que se refiere esto de aquí si la visibilidad es mayor a cinco millas en este caso serían millas estatutas o el techo estuviera encima de los cinco mil pies sobre el terreno estos ítems van a ser omitidos no o sea prácticamente que te digan que está apelando se acuerdan cuando vimos servicios meteorológicos que había una definición que se llamaba caboc que decía que el techo estaba por encima de los cinco mil pies sobre el terreno de que la visibilidad era ilimitada no que no había nada de nubosidad mientras que el vuelo y fr entra en el área terminal es común que se reciban vectores de radar hasta la aproximación final esto es bastante común en zonas donde estás bajo servicio de control de radar en caso de que no hubiera ya es tu trabajo hacerlo de acuerdo a lo que está publicado en la misma carta y ser reasignado con nuevas altitudes mientras a ustedes no les cambien o no les modifiquen nada de lo que dice su procedimiento estandarizado hacen caso a lo que está escrito ya en lo que vimos el proceso de pérdida de comunicaciones no sé si se acuerdan ahí decía que había que hacer caso a lo último aclarado a lo último autorizado o era lo de tu plan de vuelo o era lo nuevo de la desviación que te hayan dado o lo que sea más alto como dice acá reasignado con nuevas altitudes esto es pregunta de test prep los ascensos y descensos deben ser realizados con un rate de ascenso o de descenso o con un régimen dentro de lo que serían de 500 a 1500 pies por minuto si a cualquier momento la aeronave no puede realizar un ascenso o descenso a 500 pies el ATC tiene que ser advertida si yo no puedo realizar ningún ascenso o descenso a 500 pies tengo que avisar al ATC eso tiene que acordarse bien durante los vectores de radar hasta el curso final de aproximación es deber de repetir las porciones del clearance donde especificen rumbos y altitudes asignadas ¿qué significa eso? entonces si les dicen a ustedes Chalipapa 2882 autorizado aproximación continúe rumbo 350 hasta interceptar localizador con 3000 pies te están diciendo que te autorizaron el acercamiento que mantengas ese rumbo hasta que se centre el instrumento y de ahí sigas el procedimiento y que mantengas cierta altitud hasta que lo interceptes es prácticamente eso lo que te están mencionando acá en orden de evitar vectores vectoreos excesivos del ATC puede solicitar a los pilotos que ajusten su velocidad eso también estaba en regulaciones decía es deber de los pilotos ver y evitar otros tráficos y avisar en caso de que exista una variación de más o menos 10 nudos en su velocidad publicada entonces el ATC te puede pedir que ajustes tu velocidad o que la reduzcas para que no sea un problema no sea un factor y solo puede tener un margen de error de más o menos 10 nudos en caso de que el piloto no pueda cumplir con este requerimiento el ATC también tiene que ser avisado tenemos que avisar el ATC que no vamos a poder cumplir con esa restricción de descenso de velocidad para la aproximación entonces ¿cuáles van a ser nuestras comunicaciones durante la llegada? si el ATC utiliza la frase autorizado para la aproximación ¿qué significa? el piloto puede utilizar cualquier aproximación instrumental para el aeropuerto de destino ¿no? entonces estoy llegando de Cochabamba a Virubiru por ejemplo ¿no? y ¿qué te dice el ATC? bueno primero ustedes se comunican ¿no? se comunican saludan a Santa Cruz Control primero le avisan por donde están de donde vienen cuáles son sus estimados y todas esas cosas y ellos se encargarían de confirmarles a ustedes si están o no están autorizados en el acercamiento al lugar ¿no? o que prevean cualquier tipo de demora o cualquier tipo de situación extra que ocurra entonces el hecho que les digan autorizado para la aproximación te están autorizando que sigas acercándote al aeropuerto por eso es que dice acá puedes utilizar cualquier aproximación instrumental en el destino una vez que ya estés autorizado si es autorizado para un procedimiento específico el piloto solo debe seguir esa misma autorización que no es lo mismo que te digan autorizado el acercamiento a que te digan autorizado aproximación prevea carta ILS Zulu para la 3-4 y ahí ya te está diciendo un proceso en específico eso ya es diferente a eso se refiere la carta de acá que sepan que tienen que diferenciar esa situación ¿ya? si el piloto está siendo vectoreado es decir está siendo mandado bajo vectores de radar él debe mantener la última altitud asignada ¿no? y al estar establecido en un segmento de la ruta o procedimiento de aproximación instrumental es lo que mencionamos hace rato que a ustedes les digan mantenga rumbo ¿qué sería? a ver un ejemplo 270 hasta que intercepte Tomov para la aproximación BOR Yankee para la 1-6 ¿no? entonces la carta de la aproximación Yankee para la pista 1-6 del BOR dice que Tomov es un fixed para la aproximación es un fijo ya publicado que tiene una instrucción de qué hacer de ahí para adelante entonces ¿qué es lo que te está diciendo acá la la teoría? que el ATC te puede dar un rumbo hasta llevarte a un punto ya publicado y que de ahí para adelante vos te encargues de realizar lo que dice la el procedimiento de aproximación ¿ok? esto también habla acá los lazos ¿qué serían los lazos? es un acrónimo para land and hold short operations estas operaciones incluyen el aterrizaje y mantener una posición en una intersección de la pista o una intersección de un taxiway en aeropuertos esto ya se viene viendo desde si no me equivoco desde el privado y también en el comercial ¿no? en la materia de procedimientos de aeropuertos si no me equivoco ¿ya? dice en aeropuertos controlados el ATC puede aterrizar a un piloto un lazo el PIC tiene la autorización final de aceptar o de rechazar cualquier de estas instrucciones y estos pilotos deben estar familiarizados ¿no? deben familiarizarse con esta información del aeropuerto en caso de que esto ocurra puede ser que esto ya exista ¿no? hold short point dice aquí punto de espera capaz exista otra pista aquí a la izquierda y el avión tiene que aterrizar y esperar acá para cruzar recién al otro lado de la pista ¿ven? o por ejemplo que a ustedes les digan el chalepapa 2882 autorizado aterrizar prevé a liberar por eco entonces eso ya es una instrucción de aterrizaje y de liberación de pista que es lo que nos menciona acá la carta ¿no? ¿qué más? el piloto debe familiarizarse con toda la aproximación de ALD que sería la información del available landing distance ¿no? de la distancia de aterrizaje disponible y el performance de la aeronave para tener consideración con las distancias de aterrizaje ustedes no pueden ir a un aeropuerto sin antes prever qué tanto de pista van a llegar a utilizar para su aproximación ¿no? sí o sí tenemos que prever esa situación tienen que tomarlo muy en cuenta porque en caso de que no les dé hacer un aterrizaje normal tienen que ver cuánto de remanente de pista les llegaría a quedar en caso de que deseen frustrar su aterrizaje ¿ven? eso también es súper importante que se tome en cuenta como dice acá las marcas del aeropuerto la señalización y la iluminación asociada con los lazos consiste en un sistema de tres partes de amarillas de Holchor ¿no? ya sabemos que las amarillas son estas que van aquí en la pista o en las calles de rodaje ¿no? líneas largas dos líneas largas y dos líneas puntuadas señales rojas y blancas y en algunos casos también iluminación del pavimento ¿no? luces rojas para que uno frene o se avise también si puede continuar y también hay algunos aeropuertos que tienen luces incrustados dentro del mismo de la misma calle de rodaje o de la misma pista ¿ya? vamos a repasar un poco de términos y abreviaturas de la aproximación instrumental ¿se acuerdan que hablamos del DA y del DH cuando vimos la lectura ¿no? de interpretación de cartas Jepsen ahí nos decía de que el decision height ¿no? o la altura de decisión es la altitud sobre el terreno ¿no? la altura sobre el terreno en la cual una aproximación de precisión nosotros tenemos que tomar una decisión si continuamos el acercamiento o si ejecutamos una aproximación frustrada el DH sobre el terreno y el DA sobre el nivel del mar ¿se acuerdan? y había el otro que decía MDA que significaba minimum descent altitude ¿no? altitud mínima de descenso en cartas de aproximación de no precisión lo íbamos a llegar a encontrar ese tipo de término en cambio en cartas de aproximación de precisión encontramos DH o DA ¿ok? ¿qué más tenemos? tenemos los tres tenemos tres fijos fijos para la aproximación tenemos el IAF ¿dónde está? tenemos el IAF que es de aquí inicia el approach fix es el punto en el cual el procedimiento inicia el viraje ¿no? la denominación del IAF consiste en inicio de la aproximación para el aterrizaje si estoy haciendo una carta BOR para la pista 3-4 el IAF va a ser en el BOR ahora si es una carta tipo arco comienzaría mi aproximación en el arco ese sería mi IAF después tengo ¿no? el IF ¿dónde está? no sé si está aquí o estará más atrás procedure return precision IAP no no pero ya sabemos que el IF es el intermedio el IAF es el inicial ven aquí está IAF IAF y IAF y IAF y IAF ¿por qué? dos veces porque aquí tanto comienza como es el punto intermedio de esta aproximación pueden llegar los aviones este tipo arnaf fíjense los aviones pueden llegar a este punto a este punto y a este punto si llegan aquí tienen que volar acá y recién acercarse si llegan por acá también llegan acá y se acercan pero si el avión llega por acá y ya está establecido en el final entonces sería también su inicial como su procedimiento intermedio ¿no? y el IAF como ya sabemos es el punto final de la aproximación como dice acá IAF Final Approach Fix fijo final para la aproximación identifica el inicio de la aproximación final de un procedimiento de aproximación instrumental el IAF es para aproximaciones no 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 quiere decir que sean este instrumentales sino de que son de no precisión ¿ya? en aproximaciones de precisión un símbolo iluminado indicará el IAF en las cartas tipo ILS por ejemplo si la ATC dirige hacia la intercepción de un light slope a cierta altitud menor a la cual está publicada en el punto ¿no? en la carta si te mandan por debajo para que lo agarre a una altitud menor en la cual se interceptará el light slope este se convertirá en mi nuevo FAF por ejemplo ViruViru su su light slope se intercepta a 5 millas del board a 3000 pies entonces ¿qué puede ocurrir? que a mí me manden con 2500 pero ya no va a ser 3000 pies va a ser 2500 ya no van a ser 5000 ya van a ser 3 millas porque a medida que yo me acerco esa senda va bajando ¿no? entonces una vez que yo ya la establezca ese se convertirá dice la explicación en mi nuevo FAF ¿no? en mi nuevo fijo de aproximación final entonces acá tenemos aquí lo que viene a ser el punto de descenso visual provee un descenso normal hacia la pista tenemos el FAF que es representado por la cruz ¿no? ¿se acuerdan? esta cruz de acá luego iniciamos el descenso ¿no? MDA es la altitud mínima de descenso la H es la altura tengo acá un punto de decisión visual donde yo ya debería ver la pista BDP Visual Descent Point es el punto donde yo ya debería llegar a ver la pista con esa altitud y de ahí continuar un descenso constante hasta la pista y el MAP o Missed Approach Point es el punto final máximo donde yo ya debería frustrar la aproximación ¿no? ¿qué más? FAP Final Approach Point dice aplica solo en aproximaciones de no precisión en los que no exista un Final Approach Fix designado en un aeropuerto que sea de tipo BOR o de NDB en este punto en el cual la aeronave ya ha completado su viraje de procedimiento y está establecido en un curso final para la aproximación este puede iniciar ahí su descenso ¿no? final prácticamente es lo mismo ¿ya? vamos a poner esto acá me había olvidado de ponerlo con luz o sin luz ahí ¿no? para que se vea mejor ya luego tenemos lo que viene a ser el glide slope ¿qué es lo que nos dice del glide slope? o glide path dice provee una guía vertical para la aeronave durante una aproximación y el aterrizaje mismo entonces en aproximaciones de precisión tenemos dijimos una guía lateral del centro de pista y una guía vertical para el descenso y la aproximación para aplicar el ángulo del glide slope y una ground speed esta se da a una tabla de descenso con un régimen de descenso que ya está establecido ¿se acuerdan cuando vimos la materia ¿en qué materia era? creo que eran instrumentos ahí nos decía ¿de qué depende el régimen de descenso para la aproximación? nos decía depende de la ground speed ¿no? mientras más rápido yo vaya volando sobre el terreno más rápido también tiene que ser mi descenso para la aproximación como dice acá en esta carta que nos muestra de tipo ARNAV dice ARNAV GPS pista 2.8 ¿no? yo tengo una restricción de altitud de 2.600 pies hasta O'Grey y aquí me indica que dice glide slope configurado ¿no? con 3 grados de descenso para la aproximación TSH threshold crossing height altura de cruce de umbral 46 pies tengo un descenso hasta 2.300 pies este símbolo es el final approach fix y ray dice ¿no? luego me acerco hasta cut que cut D ¿no? y tengo un mínimo de 1.600 perdón 1.460 pies y de ahí para adelante vengo con los demás mínimos aquí que están publicados abajo ¿no? un IAP estoy en lo mismo que un DP IAP es un instrument approach procedure ¿no? o procedimiento de aproximación instrumental el DP era un departure procedimiento de salida ¿no? de salida es una serie de maniobras preterminadas para que nos lleven en el avión bajo condiciones instrumentales desde que inicio mi aproximación final hasta el aterrizaje o hasta donde yo ya pueda ver la pista como dice acá hasta un punto en el cual el aterrizaje ya puede continuar visual ¿se acuerdan cuando vimos el tema de regulaciones y nos hablaba de los alternos y nos mencionaba ¿en qué restricciones de alternos yo debería tener? en caso de que ese aeropuerto no tenga una carta de aproximación instrumental tengo que ver que los pronósticos de meteorología me digan de que ese aeropuerto va a permitirme que yo tenga un descenso visual desde la ruta hasta el aterrizaje que yo no pierda contacto visual con el terreno en todo momento ¿ok? eso es su IAP luego ya conocemos la principal ¿no? diferencia entre las aproximaciones de precisión y las de no precisión la aproximación de no precisión es una aproximación instrumental en la que un glide slope electrónico no se da ¿no? no nos dan una guía de descenso vertical solamente nos dan una guía de aproximación lateral del centro de pista por ejemplo dice acá puede ser de cartas tipo BOR NDB tipo TACAN que son más antiguas ¿no? las ASR que son de radar de aproximación de radar de no precisión o LDA y SDF que ya vimos que eran los que no estaban alineados con el centro de la pista luego tenemos las cartas de aproximación de precisión es una carta instrumental en el cual el glide slope electrónico si se nos da por ejemplo si vamos a tener cartas ILS si vamos a tener cartas de aproximación MLS que son de le dicen microwave landing system sistema de aproximación de tipo microondas y también vamos a tener las PAR precision approach radar cartas de aproximación de precisión de tipo radar entonces aquí nos dice esta imagen categorías de aproximación de los ILS creo que esto lo vimos en la materia de fraseología nos mencionaba un poco si no me equivoco dice los mínimos ILS autorizados los más bajos autorizados con todos los requisitos de de sistemas de componentes operativos en tierra y en aire son categoría 1 una altura de decisión de 200 pies y un RBR de por lo menos 2400 pies con lo que viene a ser touchdown zone y center lining con luces ah ya ya en caso de que tengamos luces hasta el punto de contacto de pista o de centro de pista el RBR puede bajar hasta 1800 pies se dan cuenta no disminuye categoría 2 altura de decisión de 100 pies no y un RBR de 1200 pies esto déjenme que lo coloque por acá lo que no lo que está sonando no esto no esto lo este de aquí lo vamos a llevar para arriba listo ahora si seguimos categoría 3A de la 3 tenemos la 3Alpha 3Bravo 3Charlie que nos dice que la categoría 3Alpha no tenemos una altura de decisión y una o una altura de decisión que esté por debajo de los 100 pies y el RBR no debe ser inferior de 700 pies si es una 3Bravo no hay DH o un DH que esté por debajo de 50 pies y que el RBR sea inferior de 700 pero no menos de 150 y si es una categoría 3Charlie nos indica de que no hay de altura de decisión y tampoco hay limitación de rango visual de pista eso también cambia ok vean la diferencia de categoría 1 es la de Virubiro por ejemplo categoría 1 categoría 2 categoría 3 ya está ahí abajo se dan cuenta la distancia la diferencia es bastante grande procedure turno o viraje de procedimiento es una maniobra que está prescrita para cuando sea necesaria una revisión en dirección para establecer la aeronave en una parte en específico de la aproximación generalmente inicia cuando se apunta hacia la aeronave y esa velocidad máxima para hacer este viraje de procedimiento viene a ser de 200 nudos ya donde está una carta esa es directa no nos sirve necesitamos una carta real por ejemplo esto de acá sería un procedure turn que yo llegue a un punto y que tenga que hacer un viraje contar un minuto hacer un descenso e interceptarlo nuevamente al curso final es un viraje como dice acá es un viraje que yo lo necesito para volver a apuntar hacia la radioayuda del tipo de aproximación que yo estoy ejecutando ok strain approach dice es el segmento en el cual es el segmento final de la aproximación que ha empezado sin la necesidad de ejecutar un viraje de procedimiento prácticamente aquellos aviones que llegan a curso final de frente no necesitan bloquear el board hacer una pierna de alejamiento un viraje base y un viraje de acercamiento eso es lo que se refiere acá vectores de radar hasta la aproximación final se considera como un strain approach y los mínimos del strain approach son descritos en el fondo de la carta de aproximación ya sabemos que es un IAF el BDP es el visual descent point es el punto final de la aproximación de no precisión en la cual el descenso normal desde la altitud mínima de descenso hasta la pista se puede llegar a realizar entonces en este punto nosotros deberíamos ya tener al momento contacto visual con la pista las luces y los demás datos aquí tenemos la vista de arriba IAF la porción inicial IF la porción intermedia FAF la aproximación final aquí dice que tenemos un obstáculo que hay que liberar y luego tenemos la pista en caso de que no ejecutemos la aproximación satisfactoriamente tenemos nuevamente un segmento de aproximación frustrada acá se ve el patrón de descenso de parte de perfil nos dice acá mil pies acá 500 pies acá 200 pies la pista y de ahí nos tendríamos que ir acá nos dice la aeronave ha o ya establecido en la altitud mínima de descenso una aeronave no puede volar por debajo del MDA a no ser que esta requiera que dice a no ser que el requerimiento visual de referencia ya ha sido establecido que quiere decir eso que si tu mínimo era 200 pies por ejemplo y vos llegas a 200 pies pero estás a 4 millas del punto final y el punto final era a 3 y a las 4 ya tenés contacto visual seguís tu descenso eso es lo que dice acá las aeronaves no pueden volar por debajo de su mínimo ya establecido a no ser de que ya tengan contacto visual de referencia ya establecido ok eso que quede bien claro acá tenemos mira hay ejemplos han visto las aproximaciones de pistas paralelas dice acá dependent parallel approaches aproximaciones paralelas dependientes luego tenemos aproximaciones paralelas independientes y acá tenemos lo que dice el proceso de aproximaciones paralelas dependientes también acá que dice las que son dependientes el espacio entre centros de línea de pistas es de 2500 pies o superior tenemos aproximaciones staged es como ya programadas dice aquí controlador que monitoree la final o sea la aproximación final no es requerido acá dice aproximaciones paralelas independientes pueden existir aproximaciones simultáneas los centros de pistas están separados por 4300 pies o superior fíjense que es más más grande no aquí si se requiere que tengamos un monitoreo de controladores en final no ok aquí aquí lo que viene a ser los circling approaches acá tenemos patrón A B C y D a ver vamos a ver cómo sería dice el patrón A puede ser volado cuando el curso de aproximación final que intersecta el centro de la pista es inferior a un ángulo de 90 grados y la pista se llega a ver la tenés a la vista temprano para establecer un tramo base la llegaste a ver de forma temprana para que podas establecer tu pierna de tramo base el punto B el tipo B circulando la pista si la si la pista comienza a ser visible muy tarde hay que para volar un patrón A ya no me da para hacer un tramo base tengo que cruzarme la pista hacer como un circuito y volver a aproximar el tipo Charlie si este si es lo deseable de aterrizar en la pista opuesta a la dirección de la aproximación final y la pista ya está en la vista ya la veo puedo hacerme una puedo abrirme hacia un costado para hacer una pierna de tramo a favor del viento e ingresar como este tipo de patrón C y luego acá el patrón D dice que si la aeronave se ve muy tarde para girar a un patrón de tramo con el viento que volvemos este tipo de patrón de acercamiento tipo D ya tenemos entonces tres formas de hacer aproximaciones con circulación aproximaciones de tipo de radar también esto lo vamos a ver en las preguntas del test prep esta la van a encontrar también ahí creo que aquí no tenemos esta de acá donde el servicio de control de radar para aproximación es proveído como ser las approach surveillance radar no cartas de aproximación de vigilancia de radar o precision approach radar las PAR pero además se provee guías del curso de aproximación final y el monitoreo para las aproximaciones también de las que no sean de tipo radar aquí está airport surveillance radar ya me acordé pueden proveer aproximación de no precisión hasta un aeropuerto que significa que el controlador te va a dar vectores a vos que sos la aeronave hasta el curso de aproximación hasta el centro de pista luego te guiará con un rango con respecto a la pista con un rango de descenso te va a decir qué altitudes serían las recomendadas a medida de que vos te vayas acercando además de que te va a avisar cuando llegues al mínimo al MDA a la altitud mínima de descenso también cuando es lo que yo tengo que iniciar mi descenso me va a avisar también y cuando yo también me encuentre por encima del mis approach point en caso de que yo no tenga campo a la vista me va a avisar cuando yo debería frustrar según requerimiento el controlador proveerá una altitud recomendada para cada milla en final el ATC nos va a indicar a nosotros una altitud recomendada entonces cómo funciona tenemos avisos y monitoreos completamente durante todo el trayecto del vuelo acá tenemos dice next generation fases de vuelo término medio tenemos acá flight planning es el proceso de planificación del vuelo operadores y los managers de tráfico tienen acceso inmediato a la información idéntica de meteorología mediante una sola fuente de información acá dice en haze surface traffic operation como sería operaciones de superficie de tráfico enlazadas los pilotos y los controladores hablan menos en la radio la información de comunicación nos da clearance nos da permisos expeditos para reducir los errores de comunicación y la carga de trabajo del piloto y del controlador se reduce tenemos el manejo de tráfico en superficie la automatización optimiza la ruta de rodaje de taxeo y provee a los controladores y pilotos se provee a los controladores y los pilotos y a todas las aeronaves equipadas las posiciones de los vehículos en el aeropuerto es decir es como tener a bordo un radar de todo lo que se mueve de los buses de los remolcadores entonces todo el tiempo vos ves donde hay un obstáculo que se mueve una imagen del tráfico en tiempo de tráfico en superficie de tiempo real es visible para las aerolíneas y los controladores que tengan este equipamiento el movimiento en superficie es manejado mediante un enlace a una ¿cómo se dice? Surface Movement Manager el manejo del movimiento en superficie está enlazado a la secuencia de salida y de llegada el sistema ADS-B y el ADS-EX contribuye a esta función el tiempo de rodaje se reduce y la seguridad es mantenida es fortalecida Streamlined Departure Management manejo de salida transmitida al mismo tiempo ARNAF y RNP la precisión del ARNAF y del RNP permite múltiples salidas múltiples patrones de salidas de cada pista entonces entonces la capacidad de salida de los aeropuertos se incrementa eficiencias en crucero nuevamente el ARNAF RNP y el RBCM utiliza separación ¿cómo es? utiliza requerimientos de separación reducida incrementando la capacidad del espacio eso es lo que se dice bien como el RBCM permitía que los aviones vuelen más pegados que el sistema ARNAF es más preciso me permite que haya más aviones en el aire incrementa la capacidad de flujo de aeronaves en el espacio aéreo las aeronaves vuelan el patrón más óptimo utilizando la trayectoria la trayectoria basada en consideraciones de vuelo según el viento el destino la meteorología y los tráficos las nuevas rutas se determinan con el manejo de la meteorología y las herramientas de toma de decisiones en cada aeronave es como que si hay algún desvío por mal tiempo se toma también en cuenta los demás tráficos para optimizar esa re-route la dice acá ¿no? su nueva ruta se reduce la información o sea el proceso de comunicación y la congestión en la frecuencia además de los errores las rutas que soportan el sistema ADS-B donde estos tengan disponibles para las aeronaves que estén equipadas si o si esas aeronaves tienen que tener equipadas el sistema ADS-B han escuchado del sistema ADS-B de posicionamiento de transmisión de posición por tipo GPS que transmite todo el tiempo la posición de la aeronave ¿no? luego tenemos acá la llegada el manejo de las llegadas de forma transmitida ¿no? las secuencias de llegadas la secuencia de llegadas se planea cientos de miles de millas perdón no cientos de miles cientos de millas con anticipación acá dice el sistema ARNAV ERNP permite múltiples patrones de precisión hacia la pista aeronaves equipadas pueden volar de forma precisa ya sea patrones horizontales y verticales para reducir su potencia desde el descenso hasta el punto final de la aproximación en casi todos los tipos de meteorología tiempo y combustible se salva al igual que las emisiones y los patrones de espera se reducen más que todo es para mejorar la eficacia de los vuelos luego acá tenemos fortalecimiento del manejo de tráfico en superficie en el punto de salida de la pista te asignan un parqueo y una ruta de rodaje mediante la información de comunicación hacia los pilotos antes de su aproximación entonces se reduce la carga de trabajo ya sea de los pilotos y de los controladores también mejorando la seguridad de los vuelos entonces vimos lo que era el servicio de vigilancia por radar que nos servía para aproximaciones de no precisión ahora también nos puede servir para aproximaciones de precisión precision approach radar o las par provee elevación nos da una guía de descenso vertical además de una guía de rango de aeronave donde nos encontramos el servicio de radar es automáticamente terminado cuando este se complete la aproximación cuando completemos la aproximación radar service terminado se acaba los pilotos son autorizados para utilizar cualquier IAP que era IAP procedimiento de aproximación instrumental cualquier IAP de radar para cualquier mínimo civil publicado para cualquier mínimo entonces acá por ejemplo tenemos una vista un poco antigua pero más que todo para que vean cómo era el monitoreo a tiempo real del sistema de radar con las aeronaves que tenía en aproximación mira aquí te dice par glide path 3 grados altura de decisión 288 pies rango de 15 millas guía lateral y aquí guía vertical aquí tenemos el servicio de torre y acá tenemos el servicio de control de tráfico y aquí vemos un avión mira en aproximación y le tendrías que ir dando comunicaciones todo el tiempo de su acercamiento ahora esto es importante igual porque aquí hay varias preguntas del test prep aproximaciones visuales y de contacto por debajo de ciertas circunstancias un piloto en un plan de vuelo IFR puede ser autorizado a desviar su IAP publicado es decir su procedimiento de aproximación instrumental que se haya publicado y proceder hasta el destino de forma visual mientras mantiene su plan de vuelo IFR ya puede existir esa desviación es decir que yo tengo un plan de vuelo IFR puedo hacer una aproximación visual los visual approach o aproximaciones visuales pueden ser asignados por el ATC o pueden ser requeridos por el piloto esto es pregunta ya esto es pregunta de test prep acuérdense puede ser asignado por el ATC o puede ser requerido por el piloto en caso de estas condiciones también son importantes que la visibilidad sea al menos de 3 millas esto es millas estatutas por si acaso y que el techo sea por lo menos de 500 pies sobre la latitud mínima de vectoreo se acuerdan que teníamos que se llamaba la map creo que era ¿no? MBA MBA era ¿no? vectoring altitude altitud mínima de vectoreo ¿no? que sea que la visibilidad mínima ¿no? 500 pies si la altitud mínima de vector ¿qué me garantizaba? ¿se acuerdan? liberación de obstáculos y de que el ATC me veía en pantalla esa era la altitud mínima de vectoreo entonces supongamos que la MBA era 500 pies entonces por lo menos el techo tiene que estar a 1000 así ¿no? 500 pies de diferencia para que yo no que tenga pérdida de descenso visual el piloto el piloto debe reportar que el aeropuerto o el procedimiento de la aeronave que va a realizar la tiene a la vista ¿no? tiene que tener contacto visual con el lugar y todo el tiempo la aeronave debe permanecer en condiciones BFR tres cosas son acá entonces en el examen va a estar así ¿qué es un visual approach? ¿no? ¿cuándo se puede hacer? ¿y qué condiciones? entonces tiene que rellenar todo esto de acá visual approach para aviones de uno o dos motores dice aquí a beam runway eso significa lateral la pista eh perf key dice no active the approach phase activa la fase de aproximación chequee su manejo de velocidad seleccione su flight directors ¿no? track eh flight path ahí también se apaga ¿no? se seleccione su altitud de go around speed dice no green dot or below es decir que la velocidad debe estar en lo mínimo verde o por debajo para colocar los flaps uno aquí estamos a mil 500 pies sobre el terreno lateral en la cabecera empezamos a contar el tiempo ¿no? start time dice comienza el tiempo de la aproximación aquí dice 45 segundos o un segundo por cada nudo del viento que tengamos en reporte de metal comenzamos la base el viraje base flap 2 cuando flap 2 landing gear down ¿no? baje el tren y spoilers arm en caso de que sea un avión más grande ¿no? se pone spoilers arm para que cuando el avión toque pista estos se desplieguen y ayuden al frenado viraje base y engrasando al final cuando tengamos tren abajo flap 3 chequee su BFE su velocidad de flaps extendidos luego flaps full 500 pies del mínimo de pista la aeronave debe estar estabilizada con flaps full y la velocidad establecida premarcada punto de go around seleccione potencia de reataque rote con 15 grados de cabeceo o 12.5 en caso de que sea un solo motor y retraiga los flaps un punto positive climb gear up ¿no? en caso de ascenso positivo tren arriba ¿no? ¿qué más dice? eh en caso de que todo sea normal en el punto de go around continuamos el descenso torch down reversas frenos reversa idle ¿no? y de ahí continúa acá tenemos notas dice para for single engine approach para aproximaciones de un solo motor en altitudes superiores en aeropuertos de gran altitud con with high landing weight con alto peso de aterrizaje retrase eso es delay delay selection retrase la selección de tren abajo y de los flaps para el aterrizaje hasta que estés en curso final no le bajes dice los trenes ni los flaps hasta que ya estén final en aeropuertos de gran elevación y cuando el avión esté pesado esa es la recomendación que nos está dando aquí la carta nota este patrón asume que el uso de la velocidad sobre terreno mínima se maneja y que no se seleccionan las velocidades de forma manual de acuerdo a la configuración de flaps ¿no? se tiene flaps 1 flaps 2 ahí ya luego tenemos acá velocidad de aproximación después de que tengamos flaps full ¿qué tal? entonces un ejemplo de prácticamente un circuito visual que ustedes están haciendo ¿ve? aquí vamos a poner esto ya bien contact approach o aproximaciones de contacto deben ser solicitadas por el piloto ¿cuál era la diferencia? principal diferencia las visual approach el ATC te las puede dar o vos como piloto la podés solicitar contact approach el piloto la tiene que solicitar siempre que 1 la aeronave esté libre de nubes no haya nubes tiene que estar NSC el metal 2 por lo menos tiene que existir una milla de visibilidad en vuelo en vuelo por lo menos una milla 3 el piloto puede continuar de forma razonable hasta el aeropuerto en las condiciones ya visibles prácticamente fíjense es como si ustedes quisieran ingresar visual con este humo que tenemos ahorita los controladores pueden conceder al piloto un contact approach si la visibilidad en la superficie es de por lo menos una milla estatutada ¿serían cuántos metros? 2.000 2.000 metros 2.000 algo ¿no? por ejemplo en trompillo te dejan ingresar en BFR especial hasta 2.500 metros de visibilidad siempre y cuando esté libre de nubes el cielo ¿no? el aeropuerto posee por lo menos un procedimiento de aproximación instrumental y tiene que existir separaciones entre las aeronaves todo el tiempo ¿no? las aproximaciones de las aeronaves que están en curso final entonces acá te muestra un resumen contact approach el ATC no puede iniciar una aproximación de contacto el ATC puede emitir un permiso para una aproximación de contacto mediante el requerimiento cuando exista un reporte de por lo menos una milla estatuta de visibilidad o superior de visibilidad en tierra las aproximaciones de contacto son emitidas solamente para aeropuertos que tengan un procedimiento de aproximación publicado ya sean aeropuertos públicos o aeropuertos privados durante la aproximación de contacto eres responsable para tu eres responsable for your own obstruction clearance como piloto sos responsable de tu propia liberación de obstáculos es decir que no te choques con el terreno pero el ATC provee separación de otras aeronaves IFR o de tráficos BFR especial la separación de tráficos normales BFR no se provee dice aquí porque se supone que ellos no van a volar en estas condiciones deberías por lo menos yo más manten deberías por lo menos mantener una milla estatuta de visibilidad en vuelo y permanecer libre de nubes mientras estás volando esta aproximación entonces te dice acá contact approach clear for contact approach ahí si se requiere a o por debajo de tal altitud si no es posible te da un procedimiento alterno es decir en caso de que pierda visual realice la aproximación BOR yankee 3 1-6 un ejemplo así eso es lo que se refiere acá y notifique esa vice ok importante esto de las vamos a remarcar hasta acá contact approach aproximaciones de contacto y visual approach vamos a ver hartas preguntas en el test prep igual características de las par y de las ASR van a preguntar nos van a preguntar en el test prep definiciones que es un FAF que es un DA que es un todas esas cosas nos van a preguntar sí o sí vamos a ver dónde nos quedamos nos toca ahora aproximaciones con tiempo estas son las timing approaches es decir que ya tenemos una hora las timing approaches pueden ser llevadas si las siguientes condiciones son seguidas una torre de control está en operación en el aeropuerto donde se va a llevar a cabo este tipo de aproximación 1 la comunicación directa tiene que ser mantenida entre los pilotos y el ATC en todo momento tiene que haber comunicación si más de un mission approach está disponible un curso de reversión no es requerido dice acá es un curso de que tengamos que ir y volver nuevamente si solo un mission approach está disponible a esto esto igual nos van a van a ver preguntas en el test prep sobre este problema de los mission approach si solo un mission approach está disponible las siguientes condiciones deben ser conocidas tenemos que tener un curso de reversión no es necesario y el techo de visibilidad debe ser igual o mayor a los mínimos publicados en el procedimiento de aproximación para que exista una circulación cuando esté autorizado para la aproximación el piloto no debe ejecutar el viraje de procedimiento es decir que está de frente a la pista por eso es que no hay un viraje a no ser que el controlador no especifique el estado de time of approach in progress de una aproximación cronometrada en proceso el piloto debe partir al tiempo asignado hacia el curso de aproximación final esa es la característica de una aproximación con tiempo es decir si a ustedes les dicen prevea su aproximación para las cuatro cero de la hora y son como ahorita las tres ocho yo recién pasado las cuatro cero de la hora puedo iniciar mi proceso de hacer de aproximación cuando vimos el tema de los holdings se acuerdan que había una pregunta no que nos decía yo podía mantener no podía mantener en espera para que yo complete el tiempo necesario para que continúe la aproximación ya a eso se refiere eso luego que más cuando se ejecuta un missus de approach de forma temprana eso es lo que decimos acá no si aquí acá cuando se ejecuta una frustrada de forma temprana se debe seguir el procedimiento específico hasta el missus de approach point o a o por encima del mínimo de la altitud mínima de descenso o la altitud de decisión antes de ejecutar la maniobra de viraje es decir si a ustedes les decía mantenga rumbo de pista hasta no sé cuántos pies ¿no? y notifique luego virando ustedes completan lo que dice la carta si ya perdieron contacto visual o se les fue un instrumento de forma anticipada en panel mantienen su rumbo mantienen hasta donde diga que hay que iniciar el viraje ¿ya? acuérdense de eso ¿qué más? si contacto visual es perdido durante la maniobra de circulación ¿se acuerdan que una de las características principales para hacer un aterrizaje con circulación era de que no se pierda el contacto visual en todo momento debe hacer un ascenso inicial virando hacia la pista en aproximación y continuar el viraje hasta que estemos establecidos nuevamente en el curso del Miser Approach Point ¿no? donde yo debería haber frustrado mi aterrizaje acá tenemos mira los segmentos de la aproximación frustrada MDA altitud mínima de descenso Miser Approach Point punto de frustrada acá está la pista entonces llegué al Miser Approach Point estableció un ascenso acá dice segmento intermedio 2.5% de ascenso no virajes que sean superiores a 15 grados acuérdense como les decimos en el despegue no más de 15 grados en viraje 30 metros del MOC es decir del mínimo obstacle clearance del obstáculo mínimo luego acá estamos a 50 metros del MOC mantenemos y ya una vez que estamos establecidos en la altitud segura ya podemos hacer virajes con mayor banca componentes inoperativos si todos los equipos requeridos para ejecutar la carta de aproximación instrumental están operativos los mínimos que se muestran en la aproximación son los que tenemos que ejecutar los mínimos normales de visibilidad son de media milla estatuta o de RBR de 2.400 pies y un DH con un HAT de 200 pies ¿ve? RBR runway visual range ¿no? 2.400 metros luego acá tenemos un DH altura de decisión con un HAT que es HAT HAT above terrain significa eso altura por encima del terreno de por lo menos 200 pies si algún componente de superficie o ayuda visual está fuera de servicio es decir se fue el Glide Slope se fueron las luces ¿se acuerdan que había una especificación de eso en las cartas? si algún componente de superficie o ayuda visual está fuera de servicio o no está siendo utilizado por el piloto los mínimos deben incrementarse tienen que subirse entonces si antes yo bajaba hasta 1.400 sin luces voy a tener que bajar hasta 1.600 un poco más alto si más de uno de los componentes se encuentra inoperativo se tiene que ejecutar un nuevo ajuste un compás loquedo no un localizador o un par puede ser sustituido para un other marker o middle marker inoperativo cuando yo intercepto el localizador prácticamente estoy encima del other marker esto de acá nos recalca de que en caso de que falle componentes que son necesarios para la aproximación se tienen que subir sí o sí los mínimos para el aterrizaje peligros en aproximación el hidroplaneo va radicalmente a reducir la efectividad del frenado que era el hidroplaneo ocurría cuando se formaba una capa de agua por encima de la pista y que no permitía que la llanta por completamente tenga contacto con el suelo con la misma superficie de la pista entonces era como si estuviera patinando es más común de que ocurra en condiciones cuando se posee velocidad sobre agua ligera sobre textura de la pista tenemos agua por encima de la pista la mejor técnica para utilizar cuando se aterriza en estas condiciones es que apliquemos los frenos de forma moderada luego de que las llantas tengan el tiempo de deslizarse primero dejemos que el avión se asiente y después que una vez que sintamos que el avión ya está establecido por completo en pista apliquemos los frenos en terrenos que no están limpios como por ejemplo pistas mojadas no se busca por así decirlo el mantequillazo ¿no? ¿por qué? porque en ese caso lo que estamos deslizando no es sobre la capa de agua no sobre la pista peor si el avión todavía tiene velocidad nos va a costar mucho más que frenes fuerte turbulencia es causada por alta presión de aire circulando hacia afuera ¿no? y hacia arriba y alrededor del ala eso es la estela turbulenta la estela turbulenta del avión los vórtices de punta de ala se encuentran con mayor fuerza cuando esto es pregunta hasta del test de privado ¿no? cuando se tienen los vórtices de punta de ala más fuertes cuando el avión se encuentra pesado limpio y lento pesado con peso sin flaps y con baja velocidad a eso se refiere cuando los vórtices cuando los vórtices de una aeronave más larga está cerca al nivel de superficie tiene la tendencia de moverse de forma lateral ¿no? cuando los vórtices es decir que la la estela turbulenta de punta de ala ¿qué pasaba? chocaba con el terreno y esta ya se empieza a abrir hacia los costados además si una aeronave más larga está despegando o aterrizando con un ligero viento cruzado o un cuarto de viento de cola tendrá la tendencia a mantener el vórtice de ala sobre la misma pista ¿no? sobre la misma pista se va a quedar no se va a despejar hacia atrás esto es fácil si aterrizamos detrás de un avión más grande ¿qué hay que hacer? hay que tocar pista más adelante del punto donde él tocó terreno ¿no? eso es básico si despego detrás de una aeronave más grande tengo que rotar antes de su punto de rotación de él ¿no? y ascender encima y volar sobre su patrón de vuelo para no yo estar por debajo y que toda su estela turbulenta me afecte a mi seguridad del vuelo ahora esta es la última parte ¿no? cerrando el plan de vuelo ¿qué es lo que hay que hacer? esto igual hay preguntas del test prep si aterrizando o en un aeropuerto que posee torre de control la torre automáticamente cerrará el plan de vuelo IFR es decir Chalipapa 2882 en tierra ahorita son ¿no? liberé pista papapán ya eso significa que mi plan de vuelo se cerró de forma automática el ATC me ha ayudado a cerrarla cuando se aterriza en un aeropuerto que no posea ATC es decir que no hay torre de control la responsabilidad del piloto de cerrar su plan de vuelo es con el último controlador o con la estación de servicio de vuelo más cercana ¿no? como cuando están aterrizando en el campo y antes de iniciar el descenso ya comunican con Santa Cruz con radio o con Trinidad Radio por donde estén las estaciones de servicio de vuelo van a proveer avisos a los aeropuertos que no provean torre de control que no tengan torre de control ¿no? como las que están pistas privadas que no tienen un controlador activo ¿ya? lo que generalmente también se hace en caso de que no se logre establecer por radio en el último contacto se llama por teléfono ¿no? se tiene que avisar sí o sí para que no se activen los procedimientos de búsqueda y rescate ¿ya? porque entramos en una etapa de incertidumbre para la de aproximación ¿listo? muy bien con eso acabaríamos la teoría de acá ya es un poco más fácil un poco más sencillo porque se han visto varios términos que ya hemos explicado venimos mencionándolos bastante ¿qué vamos a recalcar? la importancia de las cartas de llegada ¿para qué sirven? ¿qué son? ¿no? y ¿cuándo se utilizan? esto de acá remax en el plan de vuelo si no lo adquiero por lo menos una descripción textual eso es test precioso y la vamos a llegar a encontrar ahorita mínimo de régimen 500 a 1500 luego el avión por lo menos más o menos 10 nudos tengo que avisar autorizado para la aproximación a ver ¿qué más tengo que avisar? ¿qué eran los lazos? esto ¿qué era un DH? ¿qué es un FAF? ¿qué es un glide slope? ¿qué es un IAP? ¿cuál es la diferencia entre aproximación de precisión y de no precisión? ¿qué es un strain approach? ¿qué es un IAF? ¿qué es un BDP? ¿cuál es la diferencia entre ASR y PAR? ¿y cuál es la diferencia entre visual approach y contact approach? aproximaciones de visuales y aproximaciones de contacto luego ¿qué más acá sería? del missed approach ¿qué es lo que hay que hacer en caso de ejecutarlo de forma temprana? ¿en caso de que nos falle un componente ¿qué es lo que hay que hacer? eso igual nos van a preguntar esto de acá si aterrizo detrás de un avión más grande si despego detrás de un avión más grande ¿qué es lo que hay que hacer? ¿y cómo cerrar el plan de vuelo? ¿ok? entonces ahorita vamos a empezar a contestar las preguntas del libro vamos a revisar aquí que esté la misma presentación que les mostré con la con la PDF que les envié ¿ya? para que no exista ninguna pregunta que no esté aquí está Grand School Arrivals son igual aquí no me dice cuántas diapositivas son ¿no? esto ya lo vimos esto ya lo vimos 89 creo ¿hay más? ahí te muestro al lado izquierdo página no es 69 porque aquí en este de acá tengo 69 a ver vamos a ir repasando sí hasta aquí hemos visto lo mismo ¿no? hemos visto las lazos comunicación en llegada está lo mismo aquí está lo mismo DH estos dos términos ¿no? F a F hemos visto eso sí ya lo vimos esto de acá ya lo vimos esto de acá la misma foto funciones de radar ASR las PAR ya lo vimos contacto las visuales lo de los map componentes inoperativos peligros y cerrando sí está lo mismo está bien ya bueno vamos a contestar las preguntas ahora van a ir leyendo ¿listo? como hicimos el otro día ¿dónde está? vayan despertando testprep computadora IFR llegada 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 la contraseña ¿cuál será? la contraseña será huyo huyo son 163 preguntas qué tal vamos a poner acá tenemos que empezar entonces sí o sí porque si no nos vamos a tirar aquí tres días ya ayer nos acabamos temprano bueno empieza Víctor después Ariel Canuto y después Miguel ¿listo? ya vamos Víctor ¿cómo se cierra su plan de vuelo si su aeropuerto a destino posee condiciones IFR y no existe torre de control o estación de servicio o vuelo? ¿cómo sería? y bien yo cierre pista no hay ATC dice ¿no? en ese aeropuerto en el campo ¿no? a ver no digan que se fue en internet vamos de nuevo ¿ya volvimos? ¿ya me ven? sí se me cortó ¿no? ¿a mí? sí sí ya bueno ¿cuál sería tu respuesta entonces Víctor? la B puede cerrar su plan de vuelo en cualquier momento tras iniciar la aproximación contactando cualquier a ver al aterrizar dice ¿no? es lo que dijimos ahorita debemos cerrar el plan de vuelo por radio o por teléfono comunicándonos ajá exactamente en caso de que no lo hagamos dice ¿no? y no existe torre de control y tampoco existe FSS en cambio en la anterior era cuando sí existía lo cerrabas en tu descenso decía ¿no? ya por eso yo les mencionaba por radio se llama ¿no les ha pasado eso alguna vez cuando han ido al campo? no he ido todavía vos canuto ¿qué has volado? capi cuando a veces iban a pista digamos de parientes ¿no llamaban por radio o por teléfono para avisar que ya llegaron? ¿no les ha tocado alguna vez? no, no no capi o directamente en descenso ya avisaban que tenían campo a la vista dicen ¿no? sí ya cuando están por descender les dicen campo a la vista y la TCC solo te dice estimamos en tierra a tal tal hora ok dale Ariel ¿cuándo puede un piloto cancelar el plan de vuelo IFR antes de culminarlo? ¿será en cualquier momento? ¿o solo en una emergencia? en la B creo ¿qué dicen los demás? ¿no se está en cualquier momento? sí ¿podía no? decía ¿podías encerrarlo en cualquier momento o cambiar de IFR a BFR con con previo aviso si era ¿no? podías acabarlo creo que era en cualquier momento a la mía dice solamente en condiciones eso es exactamente en cualquier momento pero en condiciones BFR y fuera del espacio aéreo positivo control entonces no podemos hacerlo pues en espacio aéreo clase alfa eso es lo que nos faltó acordarnos en clase A no se puede ¿ya? eso eso igual había que correr tiene toda la razón dice Miguel ¿cuál es la elevación TZ para la pista 1-6 en Eugard Malbón S-Wade ya a ver vamos a buscar la T-D-Z ya figura 29 vamos a ver T-D-Z ¿qué era T-D-Z? ¿se acuerdan? eso lo vimos en Jepsen Bouch Johnson eso ¿no? aquí de la pista 2-9 decía ¿no? ah no pista 1-6 pista 1-6 aquí está ¿ve? pista 1-6 T-D-Z E-363 ¿lo ven? porque ese 3-96 es de ese obstáculo de esa montañita 3-6 3-3 a ver bien ahora sí entonces cuando les pregunten la elevación tienen que ir a la carta y en este segmento está la figura con su número dale Canuto bien ¿qué régimen de descenso emplearía como referencia para mantener la senda de planeo ILS se utiliza una velocidad sobre el terreno de 90 nudos en el curso de aproximación final ILS a ver es la misma figura con 90 nudos 90 ah ya aquí yo creo que hay que buscar otra carátula fíjate que el glide slope está configurado con 3 grados dice acá mira GS 3 grados ahora si no me equivoco esta había que hacerlo con otra carta más aquí arriba la voy a buscar está en el apéndice aquí arriba en el lado de las leyendas dejamos ahora tengo que la opille esta por acá que es una tabla de puras velocidades ground speed esto es hay una que es puro de descenso de aproximación creo que es esta acá con 90 nudos fíjense aquí dice ground speed 90 nudos acá dice a la izquierda ángulo de descenso son 3 grados son 3 grados con 3 grados y 90 nudos fíjate que acá son 478 aquí dice 90 478 3 grados a ver si no me equivoco es así 478 sería 480 a ver el más cercano ves eso es entonces se van a fijar en su carta dice aquí figura 29 la figura 29 decía que ese glide slope estaba configurado con 3 grados para la aproximación y que era lo que había que hacer ir a buscar anótensela esta es la leyenda 21 mira leyenda 21 y te muestra el régimen tabla de régimen de descenso dice el título ground speed se fija en la que les dio el ejercicio que era 90 y a la izquierda te fijas en la que dice la carta con el ángulo que ya te dijo listo dale víctor cuál es su posición relativa a la intersección con y en la transición bus bus 3 esto es parecido a lo que hicimos en navegación de ver los instrumentos y de ver cómo nos encontramos con esto vamos a buscar la 35 y la 37 ya eso es análisis que tienen que hacer ustedes para ver si está la izquierda la derecha es mirar en qué radial está figura 30 y esta carta de acá primero vamos a ver los instrumentos antes de que el izquierdo dice frecuencia 114.9 está en tu radial sería 0.6 0 pero está a la izquierda del 0.6 0 entonces estás en el 0 6.5 ¿no? si 0.6 5 de ingreso del 114.9 y del otro dice que la flechita recta es un NDB 271 de ese NDB estás en el 220 y que del otro BOR estás en el 270 saliendo ¿no? si ya vamos a ver la carta 12 primero vamos a buscar este 114.9 y ese era radial 0.6 5 en acercamiento 114.9 es Blue Ridge y estoy en el 0.6 5 estoy abajo de Connie ¿no? porque Connie está en el radial 0.5 9 ven ahí está escrito 0.5 9 y yo estoy en el radial 0.5 9 y yo estoy en el 0.6 5 acá luego del otro de la otra frecuencia era 116 7 creo que era ¿no? no no creo si era creo que era este acá 116 3 de este yo me encontraba en el 270 ¿no? a ver si 270 del 116 3 116 3 270 entonces estoy acá fíjense que dice 272 270 es por acá entonces estoy a la izquierda de Connie sería izquierda de Connie radial 266 y pasando el radial 265 de Buch no no creo el a a izquierda de a la izquierda de Texacarna ajá este Texacarna 27 a la izquierda del 272 aproximando al 0.59 de Buch a la derecha del 270 y aproximándose al 245 de Buch claro no puede ser no puede ser 245 porque acá el radial es el 0.59 igual por descarte a ver si por descarte sería ese de allá no no podría ser este 245 porque 245 sería al otro lado dale Ariel bajo qué condición puede iniciarse el procedimiento de aproximación frustrada para la aproximación por DM vista 33 la aproximación debe ser iniciada ah ya cuando iniciamos la frustrada dice la pregunta ¿no? ¿cuándo nos vamos? figura 36A ese sería el MSA a ver 36A es esta de acá a ver la carta dice el MSA aquí está mira dice 5 millas ah no aquí es Peter's Peter's Map Waypoint aquí es el MSA Peter's que es un es un fix ¿no? aquí está Peter's mira inmediatamente al llegar a 5 millas desde el FF cuando se encuentra en el paso del mapa y el indicador en viva sería el B ¿no? sí porque acá este de acá es el descenso falta todavía 5 millas para el descenso a ver ese es cuando muestres el paso que cruzaste dale Miguel ¿cuál es el cuál es la MDA y criterio de visibilidad respectivamente para el procedimiento de aproximación S33 el mínimo ¿no? el de descenso a eso es a lo que se refiere S33 hay que mirar aquí abajo ahora sería 1420 y una milla ¿no? estos son pies sobre el nivel del mar y estos son millas estatutas 1,240 a 1,240 1 dice aquí ¿ven? este se van a fijar el primerito ¿listo? dale canuto ¿cuál es y el procedimiento y el procedimiento de aproximación frustrada? a ver vamos a contar ¿cuántos puntos? dice ¿no? el IAF es aquí ADIS 1 después hay el FAF mira aquí bueno acá dice ¿no? ADIS es el IAF el 2 es el FAF el 3 es el MAP serían 3 ¿no? sí capi a ver a ver busquemos si son 3 2 dice a ver a ver a ver ¿qué mínimo de puntos de ruta o sería que nos pregunte ¿cuántos waypoints aparte de eso? ¿no? incluyendo el IAF y el procedimiento a ver serían 2 si fueran este y este digamos no lo contaríamos no contaríamos claro no contaríamos este perdón el ADIS el ADIS nomás y los otros dos sí que son fijos aparte esos dos serían ya dale Víctor ¿en qué punto comienza la llegada bus bus 3 a ver bus bus 3 hay que buscar bortas de bus pues va a ser vas a ver está puesto mira ahí está Facilingo no vas a hacer otra es que esto es fácil ¿por qué? porque si la carta es bug significa que está basada en ese borto entonces ahí comienza la aproximación ¿ya? aquí Facilingo mira hacerle esta más ¿en qué punto se inicia la llegada AQN AQN2 este es Acton Acton ¿ves? Acton dice aquí y dice AQN entonces tiene que ser en Acton a ver ¿ves? Facilingo Facilingo ya dale Ariel ¿qué frecuencia sintonizaría para establecer contacto con el control de aproximación regional llegada AQN2 A ver aproximación de llegada este es más atrás ¿no? a ver ¿qué frecuencia? aquí creo que regional approach tenemos mira 119.5 al este 125.8 al oeste acá mira hay 19.05 24.15 y 25.8 están estas dos pero creo que aquí vos estarías llegando por el este a ver ¿dónde dice? ¿en qué frecuencia sintonizarías establecer el contacto de aproximación regional llegada? ¿llegaríamos nosotros por el este o el oeste? ¿qué dicen? 0.5 25.8 y hay acá 24.15 ¿dónde está el 24.15? no hay más 24.15 debería ser este que dice este 19.05 a ver no no mira 24.8 el de abajo a la izquierda este nos marca aquí 25.8 pero es de acá de arriba a la izquierda que sacan su frecuencia ya acuérdense de eso para que sepan de dónde sale es esta de acá 25.8 regional approach west ¿listo? vamos al siguiente dale a Miguel ¿qué rumbo debe planificar su salida de la sección crick crick a ver es otra ¿no? no es esta más abajo crick ¿te acuerdas que ayer nos costó harto ¿no? aquí está ¿qué rumbo dice? 350 350 ¿está bien? sí ¿no? eh dale Canuto ¿qué frecuencia se espera usar para el control regional de aproximación la torre de control y el control de las dos de superficie respectivamente en DFW esa B vamos a buscar está preguntando aproximación torre y superficie ¿no? sí aproximación figura 42 esta carta de acá vamos a darle la vuelta Dallas forward se llama bueno estuviste Penteja ¿no? así se llama este aeropuerto que está por allá mira este es el aeropuerto internacional de Dallas por acá tiene que estar mira a ver regional approach mira dice 1905 regional tower torre 126 55 y ground es que hay hartísima hay mira del este zona este zona oeste son las que están con W igual por acá abajo entonces vamos a tratar de ver cuál es la que más coincide con la respuesta generalmente siempre son las primeras como muestran acá ¿no? 119.05 126.55 y 121.65 a ver dice 119.05 26.55 21 la primera la primera no cabal a ver ah no mira la última 125.8 25.8 es la del oeste mira dice 124.15 es la del oeste todas las del oeste mira agarró las contrarias si la del oeste y 121.8 la última igual igual del oeste de superficie la pregunta anterior igual era la del oeste ¿no? por eso es que igual no nos dio pero mira aquí está de aquí sale ya 25.8 24.15 y 21.8 de ahí es dale Víctor ¿qué información y servicios navegacionales estarán disponibles para el piloto cuando utilice la frecuencia el localizador a ver qué tipo de servicio figura 42A aquí pero si él usa el localizador ¿para qué sirve el localizador? para el centro de pista sí a ver dice localizador y senda de planeo DME TACAN capacidad sin boda se dispone de información del localizador solamente ATIS DME localizador y senda de planeo DME y te da distancia ¿no? eso es lo que se refiere ¿dónde está la cajita del localizador? aquí está ¿ve? localizer frecuencia dale Ariel ya ¿cuál es la diferencia de elevación en pie sobre el nivel del mar entre la elevación del aeropuerto y la T de ZE para la pista 36L ya ¿cuánto es la diferencia entre la elevación del aeropuerto? ¿qué edad TDZE se acuerdan? ¿cuánto? ¿cuál sería? ¿cuál sería? TDZE Touchdown son ya punta elevación del punto de contacto en pista a eso se refiere ¿listo? acuérdense de eso TDZE elevación de punto de contacto en pista dice que para la 3C izquierda esta es la figura es la misma aquí está elevación del aeropuerto ¿cuánto dice acá? 603 603 ¿no? pista pista o pista 1 6 ¿no? no 3 6 perdón 3 6 L aquí está 3 6 L TDZE 581 ah no o es este de acá o este de acá es para la pista de aquí a la izquierda y este de acá es para las del medio ¿no? sí 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 ¿no? a ver restemos ¿cuánto sería 603 menos 581? ¿cuánto es? 22 capi 22 a ver 22 si es ese 603 menos 15 mira marca acá 15 15 a ver cuánto sería entonces 603 menos 15 ¿cuánto es? 588 ¿no? 588 entonces era este entonces era este nomás el de la izquierda este era entonces este de aquí del 81 es el de la pista de la derecha sí este de acá es para la pista de la derecha y este de la izquierda es para la 3 6 que es la que pregunta el ejercicio ¿ya? ya sabemos ya sabemos el siguiente Miguel ¿qué régimen de descenso se planea usar inicialmente para establecer el patrón de descenso para la aproximación y el S para la pista 36 izquierda usando 120 nudos de velocidad con respecto al terreno 120 la pista 13 izquierda ¿cuántos grados de glide slope? eso es lo primero ¿no? el glide slope ¿a cuántos grados está configurado? glide slope ¿cuánto dice? dice 3 grados ya entonces ¿qué había que hacer? había que ir a la leyenda número 21 21 si no me equivoco ajá 21 ¿cuántos nudos? 90 120 aquí mira 120 90 era la primera pregunta 120 bajamos 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 hasta los 3 mira aquí está ¿cuánto dice? 637 637 sería entonces el inciso C inciso C ¿listo? así se saca eso dale canuto ok ¿cuál es la posición con relación a la intersección Char la aeronave está nivelada a 3000 pies nivel del mar? a ver hay que ver asegura hay que ver instrumentos vamos a ver los instrumentos a ver si estamos en el centro seguro a eso se refiere figura 42 y 43 esta de acá a ver dice que de la frecuencia 115 este avión está en tú o from ¿se acuerdan cómo era? si la flecha estaba volpada ahorita está para arriba la flecha y la cabeza del avión igual entonces quiere decir que está en tú ¿no? entonces estoy en radial 175 pero la línea está a la izquierda estoy más a la derecha del 175 de resto le sumo que restarlo restamos ¿no? entonces sería radial ¿cuál sería mi radial? 170 son 4 6 porque son ¿cuántos puntitos? son 3 puntitos ¿no? 6 serían 6 grados serían 69 ¿no? sí 169 a ver entonces del 115 9 estoy en el 169 111 9 esta frecuencia de aquí del localizador fíjate que el curso final es 353 353 sería radial 173 mira aquí está abajito yo estoy en el 169 me dijeron ¿no? entonces estoy a la derecha estoy a la derecha vamos a ver si puedo dibujar estoy de aquí para acá ¿cierto? 169 ahora del otro dice frecuencia 2 114 3 la cola me dice 235 ¿no? o 230 235 o no casi casi 230 ¿no? 114 3 114 3 es este acá entonces está prácticamente en la raya ahí entonces hay un NDB más pero no aparece aquí la frecuencia no me sale estaríamos a la derecha ¿no? porque el fijo es este aquí donde está la flechita negra ahí es donde nosotros deberíamos estar deberíamos estar aquí pero no estamos acá ¿ven? entonces sería a la derecha del recurso aproximándose a la derecha o ya pasamos ¿qué dicen? ¿aproximándose? ajá porque acá dice mira este no puede ser porque dice por encima de la senda pero no tenemos indicación del glide slow como para ver eso ¿no? ¿cómo se viene? ponemos a la derecha y aproximándose ¿no? a ver ¿ves? a la derecha está porque el dibujito es clarito pues mira estás a la derecha si aquí aquí es el punto estás aquí a su costado derecho de ese punto ¿listo? dale Víctor ¿qué se deberá usar para establecer el viso de approach y la aproximación los DME pista 2-1 aeropuerto internacional de Portland figura 49 ¿no? sí para definir el miso de approach point a ver ¿cómo yo definiría el miso de approach? empezamos acá clic bajamos otra vez acá 5300 este es el FAF aquí pues ¿no? IGPO 1.2 dice acá map porque está el dibujito de la flechita que te va IGPO 1.2 DME DME ahí está IGPO es el localizador ese es el nombre dale Ariel sí Capi cuál es la MDA y criterio de visibilidad durante la aproximación localizador de DME pista 2-1 al aeropuerto internacional de Portland a ver visibilidad pista 2-1 a ver el mínimo ¿no? 40 ¿ahes esta capa? 44 y 49 ¿cuál es 44? 44 ah este es tu plan de vuelo ya sí dice vuelo de entrenamiento por instrumentos es un Piper 31 pa 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 criterio de visibilidad a ver vamos a ver abajo ¿qué dice la carta? la carta te dice que por lo menos deberías tener de visibilidad una milla dice 680 es el descenso de altitud tu mínimo y una milla de estatuta de visibilidad 680 y una milla sería aquí ahora fíjate que acá abajo esto está mal porque dice milla náutica no, no es nunca milla náutica esa la podes tachar de por sí esa no es ¿ves? siempre es una milla estatuta acá las visibilidades son en millas estatuta ¿ya? ya dale Miguel a la hora de realizar la log TME pista 21 en aproximación en PDX ¿cuál es la altitud mínima de seguridad de MSA de maniobra entre PTG VORTAC y CREAT de intersección? altitud mínima de seguridad ¿será esta de acá? ¿no? PTG 3400 y la otra no se veche creo que es 6100 a ver vamos a hacer zoom aquí está la MSA justo justo mira lo tapó la sombra solo se ven los ceros altitud mínima de seguridad entre BTG y CREAT sí porque CREAT ¿dónde está CREAT? es el que llega por acá pues ¿no? CREAT llega por acá tiene que ser aquí arriba ¿ves? es esta zona de acá justo la que no se ve 123400 no es está entre 5700 y a ver creo que es este 6100 6100 es este de aquí se lo van a notar ya es que capaz en un libro que esté a color se vea pero acá es ese valor no puede ser 3400 les decía porque eso es al otro lado y ustedes están llegando por acá arriba entonces es la zona de acá ¿se entiende eso? sigamos ya dale canuto la última está autorizado la intersección CREAT vía BTG radial 054 a 7000 pies aproximándose a CREAT usted usted está autorizado a la aproximación log de DME pista 2-1 a PDX descendiendo al procedimiento la la altitud de viraje no debe comenzar a a ver vamos a ver la carta 0 radial 0 7 0 5 4 de BTG mira aquí está el 0 5 4 de BTG es este de acá dice usted está autorizado pan ya descendiendo al procedimiento al procedimiento la altitud de viraje no debe comenzar a completar el viraje establecer el localizador saliendo de CREAT interceptando CREAT está aquí sería la altitud de descender mira pasamos CREAT y empezamos a bajar de 5.700 ya empezamos el descenso recién entonces sería entonces saliendo de CREAT sería saliendo no a ver saliendo claro porque salís de CREAT y empezás a bajar mira empieza el descenso exacto así como hemos visto ahorita ok bien entonces aquí lo vamos a dejar hoy mañana continuamos este hablamos en la noche para ver si vamos mañana allá al hangar o pasamos otra vez por aquí ya depende de cómo se pinta la cosa